Hola y bienvenidos a nuestro briconsejo. Hoy queremos hablaros de cómo sobrevivir sin fuentes de energía en nuestras casas. Vivir con calefacción parece la más lujosa de ellas, pero ¿creéis que rinde igual un estudiante que pasa frío en su casa a uno que no? Bueno, siempre quedarán las bibliotecas, que siguen siendo públicas. La electricidad supone la oscuridad total a no ser que ibas cerca de una farola. No se puede hacer lo habitual, ver la tele, leer, así que en realidad es algo muy beneficioso para racionalizar los horarios, ya que te tienes que ir muy pronto a la cama. Es probable que si no tienes calefacción ni luz, tampoco tengas manera de comer caliente en tu casa. Por lo tanto, tendrás que destinar un poco más del dinero que no tienes a comprar comida ya preparada. Tampoco funcionará la lavadora y te faltará ropa limpia y probablemente no tengas ganas de ducharte con agua fría o puede que incluso te hayan cortado también el agua. En estas condiciones y con esta falta de higiene, no creo que encuentres el trabajo que te permita volver a dar de alta todos tus servicios energéticos. Pero tendrás techo bajo el que vivir siempre y cuando pagas la hipoteca, claro. Como veis, es fácil sobrevivir a la falta de energía siempre y cuando asumas que prácticamente no puedas hacer tu vida habitual. Así que ya veis lo que pueden hacer las grandes energéticas por nosotras y el dinero que ganan a cambio por ello. Ah, y lo que contaminan. Organízate, protesta y lucha antes de que te toque. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Salud y nos vemos en las calles.